Además, me han tendido una red terrible. Me están atacando por todas partes. Oye, un beneficio terrible. Me tiraron una amenaza por debajo de la puerta. Y bueno, me va todo mal. Ahora decime, estoy llamando a José para que me ayude, porque necesito ayuda espiritual. Y resulta que parece que le ha cambiado el teléfono. Ay, ¿y cómo puede hacer para conseguir el teléfono de José? Pero no conocés otra persona, ¿no? Bueno, no sé. ¿De la casa te va a parar para que salgas? ¿Cómo, cómo? Hablame de un paulrado porque tú y no tienes. ¿Cómo? Se cae la risa. Se ha cerrado. Sí, me dijeron que es al lado de la iglesia de los Dolores. Sí. ¿Cómo, cómo? La están boludeando. Mirá si se va a llamar Luisa. ¿Te das cuenta que tienen todas redes? Ay, mirá, no sé, es algo terrible. Es una red que me ha entendido que es terrible. Es terrible. No te imaginas. Y me siento completamente sola y desamparada. Completamente sola y desamparada. ¿Cómo, cómo? Cuando llamo el teléfono, me salen del teléfono, me dicen que ese teléfono no corresponde a ningún abonado de servicio. Es decir que lo ha cambiado. No sé, no sé, porque además estoy impedida yo de caminar. Demáne, me siento muy desamparada, muy desamparada. Bueno, Luisa, perdóname que te moleste, pero no tengo a quién acudir, estoy muy sola. Perdóname, si te vuelvo a llamar, perdóname, eh. Bueno, gracias, gracias. Chao, un beso. ¿Le contaste que te robaron? ¿Cómo? ¿Le contaste que te robaron? No, no, le dije nada que a ella, que me robaron. ¿Y qué le voy a decir? Ella no, no tiene nada que ver. Esa era una igual que yo. Así que no.